¡Buenas! Traigo un vídeo que la verdad es que os gustó bastante más de lo que esperaba y que era el inicio de la nueva sección Libros que... puntos suspensivos del cual os dejaré aquí el primer vídeo Como en el anterior vídeo lo que voy a hacer es enseñaros unos libros y voy a dar tres razones por las cuales pues hice lo que hice, que en este caso es devorar Y no en el sentido más explícito de la palabra como podréis ver en la miniatura sino en el sentido de leerlos rápido El primer libro y como no podía ser otro es Divergente de Verónica Roth Lo leí muy rápido, de hecho lo leí tan rápido que las primeras 250 páginas las leí de un tirón Prácticamente fue coger el libro 250 páginas Y esto es una razón porque realmente es o sea, es una razón de devorar un libro no leerte medio libro es o sea, a ver ¿Qué es una razón? y ya está La segunda razón es que Verónica Roth tiene un estilazo Puede que no sea el estilazo de vuestras vidas y que sea espectacular pero tiene una manera de escribir que te continúa a enganchar Es muy básica, es bastante simple y es lo que ayuda a que el libro se haga súper, súper ameno y súper ágil Y el tercer punto es, sin duda que es una historia muy buena que desde un primer momento parece otra cosa pero que a las poquitas páginas te pones a leerlo y dices Dios mío, Dios mío, Dios mío y no puedes ya salir de aquí no puedes ya dejar de estar apoyando a la gente como Trif y no puedes ya, o sea, no puedes soltarlo y ya, y ya, jo Leedlo El segundo libro es el primer libro de la saga Los vampiros de Morganville que viene siendo La mansión Glass es de la autora Rachel Caine y en España está publicada por Versatil Es curioso el caso de Versatil porque aunque la saga tenga 12 o 13 libros creo, tiene dos arcos argumentales y Versatil solo publicó el primer arco argumental por lo que, bueno, en parte está bien y en parte está mal pero ya entraré en detalles en algún vídeo que haga de protesta La historia mía con este libro es graciosa porque yo soy de letras y se me daba muy mal física y química Entonces tenía yo un examen al día siguiente y dije, voy a leer este libro un capítulo o dos para despejarme En una tarde lo tenía leído Lo que es decir, leído Lo leí en una tarde ¿Y quién estudió para el examen? ¿Veis? ¿Alguien más? No, nadie estudió Nadie Pero bueno, prácticamente lo que vengo a deciros son tres razones y estas tres razones son las siguientes Los vampiros de Morganville La mansión Glass nos presenta una historia muy buena una historia muy original y nos presenta una manera en la que apenas se ha visto a los vampiros Y el tercer punto es que le tenía muchas ganas a la saga y como sabéis cuando le tenéis ganas a una saga o a un libro lo cogéis y lo queréis devorar y lo queréis pues leer ya Entonces es lo que me pasó con La mansión Glass porque tenía ganas muchas por ver las reseñas y por ver pues en sí el fenómeno un poco fan que tenía por aquella época que fue hace como tres años, cuatro y entonces pues eso me ayudó mucho a leer la novela rápido además de para no comerme spoilers Y ahora os traigo City of Heavenly Fire ¿Vale? El sexto libro de la saga Cazadores de sombras de Cassandra Clare que como sabéis es el puto último tomo Y aquí hay otra historia graciosa porque si os he comentado que no estudié para un examen de tercero de la ESO de física y química que era de la tabla periódica hoy os vengo a decir que este libro me llegó cuando estaba estudiando para selectividad y selectividad pues te estás jugando básicamente tu futuro te estás jugando muchas cosas Entonces dije mira tengo que tomar una decisión en vez de estudiarme cuatro temas hoy me voy a estudiar dos y voy a leer páginas páginas y páginas Total que la primera razón por la que devoré este libro fue por justamente eso porque tenía selectividad tenía muy pocos días porque fue la semana si no me equivoco la anterior pero en plan no de lunes a lunes fue en plan a mediados de semana entonces yo no podía no podía permitirme ya perder más tiempo y entonces pues lo tuve que leer mucho más rápido de lo que me hubiese gustado la segunda razón es que es el final de la saga y como todo final como el de Harry Potter lo vas a devorar sí o sí ¿y por qué? pues porque es el final y ya está y finalmente el tercer punto es algo intermedio porque realmente la novela tiene partes que no enganchan nada que no enganchan, no sé pero sin embargo tiene otras partes que enganchan bastante y aún y todo Cassandra Clare consigue hacer lo que hace siempre y es que al final es que te vas a leer sus libros por cojones porque ella escribe de una manera y lo organiza todo de tal manera que tú aunque no te esté enganchando lo vas a leer porque hay muchos personajes y como son unas sagas pues eso con muchas tramas y tal pues al final acabas cayendo y acabas leyéndolo entonces la manera en la que lo organizó Cassandra Clare fue lo que consiguió también que lo leyese tan rápido y sí, he enseñado City of Heavenly Fire y sí, he enseñado City of Heavenly Fire y Divergente pero sin duda la joya de la corona es Crepúsculo de Stephanie ¿Por qué Crepúsculo es la joya de la corona? pues es muy sencillo porque fue una de las sagas más importantes en mi vida realmente lo sigue siendo y son libros increíbles en realidad es que en realidad son buenos es que esto cuesta admitirlo pero bueno, básicamente las tres razones por las que devoré Crepúsculo fue porque el domingo, ¿vale? empecé a leer el libro porque me lo compré en plan el sábado pues el domingo lo empecé a leer porque el lunes iba a ir al cine con unos amigos a ver la película total que yo dije ¿Cómo me voy a leer en dos días un libro de 500 páginas? pues sí, lo leí fui al cine en plan a las 4 de la tarde del lunes y yo a las 2 ya lo había acabado que me acuerdo que estaba yo ahí en plan en la sala al lado de la cocina y estaba yo en plan me queda una página, me queda una página joder, 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 joder y mis padres vengan a comer, a comer y yo en plan Dios, 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 Dios y me puse súper nervioso pero al final terminé el libro la segunda razón y aunque cueste también admitirla es que Meyer tiene un estilo bastante bueno bastante al estilo Verónica Roth es decir, que escriben de una manera sin más pero que consigue engancharte aunque he de decir que Stephanie Meyer tiene encanto tiene algo que te hace disfrutar tiene algo que te atrae no sé, en general creo que tiene como una especie de esencia llamémoslo X que consigue que te leas el libro y que te enganche y finalmente me leí el libro tan rápido porque fue la época esta obviamente no la época del boom crepúsculo y tú ibas por el instituto y esto es verídico y la gente iba leyendo el libro igual en un pasillo te cruzabas con 4 o 5 personas pero que iban literalmente con el libro así leyéndolo y era espectacular nunca he visto algo así jamás así que claro la principal razón digamos de estas tres es esta es porque todo el mundo lo leía mi grupo de amigos también y dije necesito comentarlo necesito meterme aquí en este grupo crepusculiano y fue pues eso otra de las razones por las que lo leí tan rápido y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así le dais a like o suscribís si estáis atentos y atentas a todas las novedades de libros por leer la verdad es que esperaba haberos traído un wrap up pero es que me siento tan mal de haber leído tan pocos libros este mes que estoy intentando rascar así unas pocas horas y unos pocos días para poder pues leer algo más que al final no voy a leer pero bueno muchas gracias a todos por comentar por suscribiros y por todo lo que hacéis día a día os recuerdo que podéis mandar con el hashtag yo surresponde o haciendo clic a este vídeo y comentándolo todas las preguntas que queráis que yo las responderé prontito en un nuevo vídeo muchas gracias a todas las preguntas que estáis mandando gracias también por ayudarme con la encuesta que puse el otro día en el blog a la que podéis acceder por aquí esto es todo que me podéis seguir por las redes sociales que dejaré por aquí y que nos vemos prontito muchas gracias por verme y hasta otra chau 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 chau